Aplicaciones de citas conocemos muchas, ¿no? Sí, tal cual. Que está Tinder. Yo nunca usé ninguna, pero sí sé que existen. Pero existe y mucha gente le da resultado para conocer una pareja, para formar un vínculo amoroso. Pero a la hora de conocer amigos, hacer nuevas amistades, no había una aplicación que conozcamos. Es o ir a bailar, o ir a un bar, hacer una actividad. Conozco amigos en el club. Pero a partir de ahora, y muy pronto, comenzará a funcionar Besties. ¿Qué significa Besties en inglés? Mejores amigas. Una aplicación exclusiva para mujeres que quieran formar nuevas amistades. ¡Qué bueno! Y está Nadia Batik con nosotros, que es programadora y creadora de Besties, que ella misma explica cómo es que surgió esta idea. Nadia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias, me encanta que me hayas descubierto por TikTok. Sí, te juro, ibas croleando, viste, me aparece tu video donde presentaba justamente esta idea. Como decías, soy Nadia, tengo 30 años. ¿Les ha pasado que les cuesta hacer por ahí amigas a esta edad cuando uno ya no está en edad escolar, viste? Ya no están las compañeras del secundario. Una crece y dice, ¿cómo hago para conocer nuevas amigas? Sí, siento que es muy difícil. Siento que esto también nace por experiencia personal. A mí también me pasaba de que me costaba un poco conocer nuevas personas. Yo me mueve mucho, también mis amigas se mudaron. Entonces llega un punto que mantenés una relación por WhatsApp, pero querés ir a juntarte a merendar, querés, no sé, ir al cine. Y cuesta empezar desde cero en otra ciudad o incluso en la ciudad que está siempre, pero que no tenés tu círculo. ¿A partir de cuándo va a funcionar Bestis, Nadia? Porque entiendo que está en etapa de lanzamiento. Y mirá, estamos con todo el equipo programando hasta altas horas de la noche. La queremos sacar cuanto antes. Y estamos también invitando a todas las usuarias que se sumen. Así, una vez que la lanzamos, tenemos muchas mujeres para que puedan conocer entre sí, puedan hacer planes juntas. Así que, sí. ¿Y en sí qué consiste Bestis? Contanos eso. Nuestro principal diferencial es que van a poder conocer mujeres a través de intereses, más allá de solo ubicación o edad. Por ejemplo, hay muchas chicas que quieren amigas para salir a merendar, para salir a correr, para juntarse a ver una peli. Después también las vamos a ayudar a construir el vínculo, a empezar a romper el hielo, que siento que es lo más difícil para pasar de ser desconocidas a que puedan ser amigas. Y también hay muchas chicas que quieren hacer planes juntas y tal vez no tienen con quién. Entonces queremos recomendarles actividades, queremos... Ok, tal vez a ambas les gusta hacer una tarde de manualidades o de cerámica y pueden ir juntas y se pueden conocer en la app y pueden disfrutar de todas estas actividades que tal vez son difíciles de hacer solas. ¿Y Nadia va a tener esta misma dinámica que tiene el famoso Tinder que hago match o no me pinta y voy como buscando a mi amiga ideal de alguna manera? ¿Sabés que no? Vamos a tener algo distinto. No lo quiero spoilear porque todavía el equipo lo está desarrollando. Ok, ok. Pero queremos romper un poco con esta dinámica de me gusta, no me gusta y como de pasar. Por eso es que también queremos incorporar más intereses. Por ejemplo, tenemos un interés particular en el presupuesto porque tal vez hay amigas que quieren hacer actividades de distinto... No sé, una quería tomar un café y otra quería ir de viaje y está perfecto. Acá queremos que encuentres personas para todo lo que quieras hacer. ¿Y va a ser por regiones? Perdón. Sí, queremos hacerlo por regiones, pero también tenemos muchas usuarias que nos están pidiendo, uy, yo vivo en un pueblo y estamos pensando también en la parte que puede hacer online como una amistad 100% a distancia. O por ahí puede ser, se me ocurre, ¿no? Que ustedes ya lo deben tener pensado. Si alguien que dice este fin de semana me voy a pasar el fin de semana a Buenos Aires. Seguna. Y me meto ahí, quizás puedo encontrar ahí con quién pasear, con quién salir a conocer un poco la ciudad. Sí, 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 por eso. Nosotros estamos súper abiertas al feedback y vamos incorporando nuevas features o nuevas cosas a la app que las usuarias nos van dejando en comentarios o nos mandan mensajes y nosotros las incorporamos. Y está pensado para mujeres. Sí, está pensado para mujeres, para que sea un espacio seguro y para que podamos estar tranquilas y hacer cosas que hacen las amigas. Dijiste una palabra que cuando yo veía el video que mandaba Clarita al grupo me parecía muy importante, el tema de la seguridad, de lograr una aplicación segura que brinde eso a quien la use. No me imagino que sea tan sencillo, pero está bueno que hayan puesto el foco ahí. Sí, no, no es para nada sencillo. Para mí es muy importante. Yo siento que yo lo valoro como usuaria y yo dije, sin esto la aplicación no puede salir. Obviamente que lo vamos a ir mejorando y a medida que crezca el equipo va a ser mejor y va a ser más seguro, pero eso es fundamental para nosotros y queremos que esté antes de que salga la app. Es más, ya está hecho. Qué bien. Bueno, me pareció una muy buena idea. Buenísima, espectacular. Me imagino muchas mendocinas. ¿Interesada? No tenés tiempo todavía, ¿no? No se han puesto un tiempo para decir, bueno, esta es la fecha límite y tiene que empezar a funcionar o sí? Todavía no tenemos un tiempo. La realidad es que empezamos a subir contenido hace dos semanas a las redes y esto estalló. Están pidiendo la app de muchos países, de muchas provincias y estamos programando contra reloj. Así que, pero sí queremos sacarla cuanto antes y también queremos estar en todo el país. Así que, sí. Qué bueno. Tremendo. Nadia, gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.